Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumpla felices, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Bueno, quiero saludarles a todos presentes con todo cariño Jessica, señora por favor ¿Qué le han hecho? La señora ha puesto ciega creo Jessica, que venga un ratito acá al escenario por favor Guaycito nomás, le pasamos el cabrecito por aquí Señor Jessica, Carloncho, mamita linda de todo Muy buenos días a todos presentes Y por supuesto siempre cariño especial Al nombre de toda la familia Al nombre de todas las amistades Todos los amigos que han venido a compartir En este día, muy especial para tu persona Y por supuesto siempre para todos ustedes Tu palabra señora Bueno, ante todos en verdad muchas gracias Haberle venido a mi cumpleaños Pero primeramente voy a agradecer a mis padres Que en verdad no pensé esto Ya saben Fue una sorpresa tan grande Mami, papi y hermano Que me dieron Y espero que se diviertan Gracias ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Carroncho! Ahora viene la palabra Pérez, mi amigo Carloncho Ahí está Carloncho Tus palabras ¡Feliz! ¡Feliz! Bien, bien Este, agradecer este Ante todo Ante todo Ante todo ¡Feliz! Por favor Bueno Hoy es un día especial para mi hija Jessica Romeri Mi hija mayor Amor de mi vida Toda la vida Donde esté Con quien esté Igual Sin podido lo voy a apoyar Más que decirle No más que decirle Gracias a todos los presentes Hoy en este día Hoy en este día Y también Y también agradecer Este La presencia de todos los Amigos Familiares Hoy en este día Hoy es una de mi hija Jessica Romeri Carajo Es mi primera hija Es mi primera hija Es mi primera hija Todo que aporte Es bonito Mano Contamos en familia En todo Todo lo que es mi hija Todo lo que lo conocen Carajo Tranquilo 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 hermano Es un tono así De familia De 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 Igual 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 Y también Viene la palabra de mi señora esposa Es mi primera hija Jessica Romeri Todos lo conocen 34 años Solamente tengo dos hijos Jessica Romeri Carlos Enrique El puzla de Beto Más nada Para que todo el mundo me conozca Carajo 34 años Carajo Ok Listo Bueno ahí está Carolcito Ahora vienen las palabras Gracias 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 Con todo cariño Listo Buenas noches Buenas noches Buenas noches con todos Buenas noches con todos Y agradezco A todos sus amigas De mi hija Jessica Romeri Rosmeri Ella se lo merece todo Mi hija es una mujer ejemplar No hay más que decirle Que se diviertan Y eso es lo que quiero para mi hija Mi hija me dijo Mamá No hagas nada No lloré sorpresa a mi hija Porque mi hija se lo merece todo Gracias con todo Ahora vienen las palabras de Beto Tus palabras Beto Con todo cariño Para la gente bonita Con todo presente Ayer Me vendió un sapito Bueno ante todo Muy buena noche Con todos los presentes Un saludo Para Pollito El más pendejo Bueno Estamos aquí cumpleaños de mi hermana Jessica Rosberry ella mi hermana sabe que yo la quiero mucho somos los dos no nada más mi hermana y yo o sea los herederos de la casa de tres pidos somos los dos nomás por la hueva y ya y por favor muchachos a todos los voy a pedir que por favor tomen tranquilo estamos en ya 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 seguridad, seguridad, seguridad seguridad centella un saludo para la beneca un saludo para la beneca bueno esperemos que se diviertan todos tranquilos por favor no vayan a valorar el salto de mi hermana porque ahí siga la firme yo lo saco arrancado aquí se por esa mano y punto feliz cumpleaños hermana te quiero mucho ahí está feliz cumpleaños resuelve pasando Kiki 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 Para la gente de José Álvarez, Vía María A ti te quitaste tu máscara, yo que siempre he creído en tu cariño Todera mentira, duro besa de amor, hoy tan solo que dura parvo dolor Pero creas que me has hecho daño, más se me agradezco en haber logrado Y sin tus besos, era tentación, y sin darme cuenta de tu traición Y sin tus besos, era tentación, y sin darme cuenta de tu traición De los 500 que te ha mandado, vamos, 200 ¡Gracias! 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 Quisiera irme, viajo muy lejos Para no verte y olvidarme de ti Yo te quería, tú bien lo sabías No te importó, te fuiste con otro No te importó, te fuiste con otro Pero tan conchonita, la bella no se marchita Mañana no será igual, todo se te hará Pero te digo chonita, la bella no se marchita Mañana no será igual, todo se te hará Pero te digo chonita, la bella no se marchita Mañana no será igual, todo se te hará ¡Uh! 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 ¡Gracias!